Actualizamos información relacionada con este grave hecho por el incendio intencional de dos vehículos en la zona alta de la ciudad. Uno de los dueños o propietarios de los vehículos y también hijo del dueño de casa asegura que no está relacionada a la difícil situación que atraviesa una financiera en nuestra provincia. Esto decía en torno a esta difícil situación que vivieron los vecinos y también el dueño de este vehículo. No, 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 primeramente no sabemos a qué se debe, fue una sorpresa, pero estamos, como le dije varias veces, estamos desligados a ese tema, no tenemos nada que ver. No sabemos de dónde vino el atentado, tampoco a qué se debe, pero estamos exentos de eso. La gente que sepa que no tenemos nada que ver, incluso los empleados, si es que por supuesto se debe a eso, como me dice el periodista, me hace la pregunta si se debe a eso, los empleados no tienen nada que ver. O sea, hay que reclamar a dónde se debe, no andar atentando contra gente que no tiene nada que ver. Eso pasa para los empleados, para todos aquellos familiares de los empleados. Ahora vuelvo a repetir, si se debe a eso, yo no estoy diciendo que se deba a eso. Sí, sufrí un atentado, pero ya la policía se encargará del tema, de por qué se fue y a qué se debe eso. Yo, nosotros, quiero desvincular totalmente, ser ajeno a esos problemas, digamos. O sea, mire, yo eso no les sabría decir, trabajo, pero como te vuelvo a decir, es ir a increpar a un, a un, a un, a un, a un, este, como te digo, a un, no me sale la palabra. Un operador en una estación de servicio. Claro, es lo mismo, que te vende las golosinas y no con el dueño del kiosco, es ese el tema. O sea, si vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea por eso, pero pienso que hay que desvincularse porque no, no, uno no tiene nada que ver. Hay que hablar con las oficinas pertinentes, el dueño de la empresa, pero no a los empleados y esas cosas.